Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Gol! ¡Es el gol que... ¡Parde! ¡Gol! ¡Ahí está el del empate! Hay tablas en el marcador. Ahí están filtrando la bocha. ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. ¡Parde con la chance! ¡Y está! ¡Gol! Y como si no fuera suficiente. Y dejan... ¡Pueden definirlo con esta acción! ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal!